¿Has visto? Yo creo que es ¿Estás segura? Fíjate en sus manos ¿Tiene un estilo, una clase? Me encanta ¿Pero es el auténtico? ¿Seguro? ¿Le preguntamos? Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro ¿Llevas un viceroy, no? Por supuesto Te lo dije Es inconfundible Viceroy inconfundible ¿Su nombre, por favor? Julio Iglesias Julio Iglesias Ya ¡Fuera! 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 El próximo concursante es el número 14 ¡Fuera! ¡Fuera! Me va, me va, me va Y el ganador del gran concurso de imitadores es el número 7 Y Viceroy, claro Viceroy te hace único